Novena Maravilla Vinieron esos tramos de tequila Mientras callado en mi mente sonreía Ya te olvidé Mientras que tú me ignorabas y bailabas Te olvidé y no lo sabía Lo siento, sé que fuiste parte de mi silla Mil besos te llevaste a un cuarto de mi vida Y mi corazón Juro por Dios Que vas a necesitar todo este amor Y lo logré Logré pa' siempre separarte de mi vida Y de ese viaje no encontraba la salida Si me marché Fue porque no soportaba tus heridas Ahora creo que todo fue una mentira Mientras callado por gusto permanecía Y te fallé Porque a tus brazos y a tu vida no regreso Ni aunque vengas de rodillas Quedaste fuera de mi vida Ya te olvidé y no lo sabía Y jamás voy a volver a caer Falso amor así termina Y lo logré Logré pa' siempre separarte de mi vida Y de ese viaje no encontraba la salida Y de ese viaje no encontraba la salida Y me marché Porque a tus brazos y a tu vida Porque a tus brazos y a tu vida no regreso Ni aunque vengas de rodillas Quedaste fuera de mi vida Ya te olvidé y no lo sabía Y jamás voy a volver a caer Un falso amor así termina